y lo exponemos todo al aire libre atención a estos chicos este dato muy interesante es una de las preguntas que no voy a responder yo mismo porque siempre me he hecho esta pregunta y sé que mucha gente también se la ha hecho y es triple x porque se utilizan las triple x para referirse al porno hay sí buena pregunta no porque ella al final el finalito y es como tan final que edic el triple final no de que uno ni dos no le pudieron poner z no triple z así el final puede ser digo yo no sé porque es finalizando porque uno finaliza muy bueno bueno pues atención a esto y es que la seguidilla de la 3x inmediatamente evoca un tipo de película específica aquella en la que las historias y los diálogos quedan en segundo plano y prima las interacciones físicas y sexuales entre dos personas en pantalla pues tenemos por aquí según dice esta nota no que es hecha por el tiempo dice aquí que invariablemente la pornografía puede ser señalada de manera inmediata con las 3x pero de dónde viene esa notación que hoy podemos confundir dice por aquí que es el sonido es el álgebra la palabra sexo inglés sex brinda un indicio hacia el origen de sus tres x al pronunciar como cada x se genera una segundilla en el sonido de foneta que el oído termina sonando como la misma palabra es decir x x x x x x es el pronunciado en inglés pareciera que está diciendo la palabra sexo dos veces x x x x x x x x bueno dice aquí otra de las teorías que podría explicar esta connotación se remontaría a las matemáticas la equis en el álgebra es posible que no haya no se haya vuelto a utilizar desde que usted se graduó del colegio o de la universidad pero dice aquí que de esta manera la equis representaría aquello de lo que no está seguro por ese motivo podría hacer referencia a la atmósfera de lo que es el tabú de la sociedad en este caso las relaciones sexuales como tú no estás seguro vamos a despeje x exacto cuál de las dos te gustó más la del sonido o la del álgebra la del sonido puedes decirle que la del sonido realmente es por la del sonido más que todo según dice el tiempo en un estudio que hicieron es por la connotación que tiene la x por ejemplo cuando tú hablas de sexo en inglés es sex y cuando tú pones x varias veces se oye como si dijeran sexo sex exacto ya bueno si ahí lo dijiste un ching ahí en verdad y por eso cuando se tratan de películas de adultos o de este tipo de contenidos se le pone triple x hasta que vino vin diesel y se creó una película se llama triple x y ahora que pone triple x aparecen las películas o una persona exactamente ahí está una duda aclarada de parte de este programa al aire libre y el tiempo para todas las personas que nos vivían preguntando vueltos locos tenemos la respuesta a todas tus preguntas mi amor exactamente exactamente cuénteme señorita que más está pasando no oigan esto esta locura nadie sabe si todo bueno o malo esa persona tiene obtiene un upgrade a primera clase por medir más de dos metros o un hombre estadounidense que era demasiado alto para los asientos que reservó con espacio visional fue expulsado del avión y luego reasignado a primera clase en un vuelo posterior en un vuelo doméstico de carolina del norte a georgia ball brown tenía reservado un asiento en la fila de salida ya que con 2,16 metros de altura necesitaba el espacio extra para asegurarse tener suficiente espacio para las piernas pero cuando el recibente de atlanta abordó el avión descubrió que su estructura había sobrepasado el tamaño de la pequeña aeronave doméstica o sea mira esta foto rápidamente ya ve a por una cosa el tipo de alto totalmente alto y dice también aquí mis rodillas tocaron los asientos frente a mí y estaba abrumado incapaz de sentarme o levantarme dijo el joven como resultado la aerolínea no identificada cambió la reserva de brown en otro vuelo más tarde ese mismo día y agregó una mejora de primera clase como consuelo por su inconveniente brown de 29 años compartió su experiencia en un vídeo que ahora tiene más de 11.5 millones de visitas y llamó a la experiencia bastante agradable a pesar de su corta duración el vuelo solamente duró 40 minutos pero fueron 40 minutos muy cómodos en comparación con lo que habría sido una simple tortura los pasajeros extra altos como brown a menudo se ven obligados a descansar las piernas en el pasillo o pagar por espacio adicional para las piernas porque son demasiado largos para los asientos de avión estándar eso pasa también en los carros públicos cuando una persona es muy grande no para decirlo de esa manera que pagan dos pasajes es verdad o se monta adelante solo ah bueno pero le cobran doble porque sabes que adelante después montado ellos montando adelante y esa cosa tiene que ser como tan incómoda con las rodillas es muy difícil es muy difícil pero bueno yo como no tengo ese problema no importa también el día de hoy se celebra el día de star wars exactamente que la fuerza te acompañe el mundo está celebrando ahora mismo bueno festeja el día de star wars may the four y por eso mismo te comentamos rapidito en este programa el por qué se celebra en el día de hoy y bueno también tengo déjame ver la información es que bueno los millones de fans de todo el mundo de la saga de star wars al poco tiempo del estreno de la película en el 1977 puedes empezar a verlas todas tuvieron la extraña necesidad de tener un día para celebrar cada año esta obra creada por george lucas a la que pronto le rindieron un culto bueno pues tenemos por aquí que el día de star wars o la guerra de las galaxias como se llama en español existe desde 1979 la fecha establecida 4 de mayo no fue elegida por el día del estreno de la primera entrega ni por el primer día de rodaje fue por la similitud fonética descubierta por el partido conservatorio británico que se lo tomó muy en serio y encontró que la pronunciación de may the fourth tenía casi y tenía casi idéntica a la frase de may the force que alude a la fuerza te acompañe que la fuerza te acompañe es una de las citas presentes en todas las películas desde el gran estreno de mark hamming harrison ford carrie fisher peter cushing star wars en la en el episodio de new hope el 25 de mayo de 1977 entonces desde ahí como tienen una similitud dijeron ah pues entonces el 4 de mayo va a ser el día va a ser el día de nosotros porque entonces le vamos a hacer el culto todos estos años ya haciéndolo este día yo ando con mi t-shirt de star wars en el día de hoy así que ya lo saben y por eso vamos a poner un poquito de la música de star wars para aquellos fanáticos que están en sintonía o por esto pero esto es un clásico dios mío padre amado ahí está may the force be with you y aquí lo exponemos todo al aire libre